... Encabezando este encuentro que se va a realizar esta tarde, donde llegan colegas que representan los trabajadores de Mendoza, de San Luis y de San Juan, y que conforman la regional Cuyo, de Salco, el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores. El propósito es debatir sobre cuáles son las situaciones en sus distintas jurisdicciones y hacer un verdadero paréntesis para tratar temas objetivos, como son sindicalización, profesionalidad. Tenemos que ver también cuál es la situación de la violencia laboral y de género en los medios, y también la obra social de locutores. Le quiero agradecer a Sergio Pérez, que es el Secretario General de la Seccional San Rafael, por el recibimiento y por la organización. Y Sergio Pérez integra la Comisión Directiva Nacional como Secretario de Interior, que asumió sus cargos el 10 de febrero de este año. Una compañera locutora independiente que tiene una gran capacidad para organizar capacitaciones, que es Mariela Tía, está justamente presentando proyectos que vamos a debatir en los próximos días, pero sí, va a haber capacitación y sobre todo para aquellos que no tienen relación de dependencia en los medios y que necesitan herramientas para poder imponerse en un mercado cada vez más competitivo. Bueno, con el Estado tenemos muy buena relación. El Estado, tanto de RTA como Radio Nacional, la última paritaria, tuvo un aumento muy significativo. Hubo que recomponer salarios y llegamos al 68% de aumento de los salarios del año pasado. Todavía no nos hemos sentado a negociar el nuevo periodo, que comienza ahora en mayo, así que en este sentido estamos muy conformes con lo que está haciendo el Estado. Es decir, estamos buscando crecer y llegar más cerca de los profesionales. Desde el punto de vista profesional ha habido una evolución, tanto académica como en las exigencias de los medios. Obviamente que la dicción y la vocalización siguen siendo exigencias. Eso es lo que nosotros buscamos, jerarquizar el ejercicio de la profesión. Es uno de los pocos países que tiene un régimen de habilitación de locutores. Damos todos los servicios del programa médico obligatorio. Va desde una atención primaria hasta operaciones muy complejas. Lo que estamos haciendo ahora es convenios con gerenciadoras y prestadores donde estamos ampliando los servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!